¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, gente. Bienvenido y bienvenido una vez más al canal de... Ok, al canal de No Suela Tu Tamek, sí, al juego Minecraft. Sí, todavía se están sorprendiendo que se juegan Minecraft, pues no se funciona. El día de hoy, bueno, decidimos... Bueno, decidí que debería... ¡Ay! ¡Un Creeper! ¡Minecraft! Que teníamos que... Ahí está uno. Que... Que tenía ya que terminar haciendo mi casa, por lo menos ir a explorar un poco... Estos lugares ya que van a amanecer. Que como había dicho anteriormente, no sé si están saliendo... Eh... Pichos o algo así. ¡Vaya madre! ¡Aaah! Bueno, puede servirme esto, va. No sé si es que... No, no me fijé si es que los... Son estas cosas rojas. Las rojas son las... Son las... Ok. Pero, eh... Lo que me faltaba es que... Es que no sé... Dónde están los... Los zombies y todo eso. Es raro que... Ah, bueno, por ahí... Un arquero... Un arquero manco. ¡Por esparta! Ok. Y quería hacer mi casita ya a empezar este video. Va a ser totalmente para hacer mi casita. Y algunas cosas que tengo que hacer. Sobre todo porque... Me gusta esta madera que encontré por aquí. Y qué mejor hacerla con esta madera. Estaba linda la madera. Quizás podamos explorar todo el mundo. Muy pronto. Todo a su tiempo. Ya saben cómo va esta serie. No, las series de Minecraft siempre... Se demoran... Mucho. Hay que decirlo. Entre 20 a 30 episodios. Yo qué sé. Mucho más. Si es que me da el tiempo. Ya que han aumentado muchas cosas. Y... Y quiero explorar todas las cosas en este mundo. Va. El mundo... ¿Cómo se llamará? El mundo... Denosferus. Sí, estaba bonito. Vi mucho. Gracias por todos. En serio. Gracias por todos los comentarios. En especial de alguien que me dijo... Me olvidé el nombre ahorita. Y eso iba a decir. Gracias de la persona que me dijo... Oye, Nosterus, te voy a hacer una skin. Y yo dije... Gracias. Gracias por... Por quererme hacer una skin. Pero quizás podamos pronto conseguir... Minecraft Premium. Para poder ya entrar en servidores y esas cosas. Pero... Con todo... Muchas gracias a la personita. Ya sé que lo hacen de buen corazón. Y qué mejor... Yo agradecer a ustedes. En fin, muchachos. Vamos ahí a llevar todos nuestros materiales a la casa. Para poder así hacer nuestra casita. Que... Bastante... Falta un... No sé si es que aquí ya puse... No estoy muy seguro. Una jashina. Tienen que tener dos gallinas para que se hagan rueditos y poder comer... No sé si es que... Ouch. Ouch, ouch. Sí, sí, aquí están. Aquí están. Sí, lo sé, lo sé. Soy un sembrador bien pro. Bajarás a las profundidades pronto. Sí, voy a acabar haciendo mi casa. Unos... Unos cuantos episodios y terminaré... Mi casita, ya sabe. Hacer las cosas... Bien bonitas. Muchos de ustedes ya no estarán acostumbrados y van a estar cansados de las series de Minecraft de muchos youtubers que suben. Incluso como... Espera... ¡Ya no estoy cansado! Y ya voy a jugar. He dicho. Y tengo que terminar. Por lo menos matándole al dragón y donde diga fin. Y ahí. Ahí se terminará mi serie. Y ahí vemos qué más podemos hacer. Pero por el momento vamos bien. Lo que necesito ahora es ver cómo van mis embrios. ¡A la vaquita! ¡A la vaquita! Así, así, bajar así, y bajar así, directo. Con escaleras y esas cosas. O debería poderlo hacer ahorita mismo. ¿Por qué? Lo. No. Eso lo hice yo. O eighty. Más o menos, déjenme ver, planearme, no, ya acabó mi, mala vaca amiga mía, gracias por acompañarme, bueno cuando ya acaben esos árboles seguramente ya podré ver lo que está, si es lo que están arriba, va, voy a grabar todo así, algunos se molestan si quiero grabar todo lo que pasa en mi mundito así, tendré un grato recuerdo cuando termine la serie, sí, tengo que conseguir alimentos ya porque me estoy quedando sin nada de comer y tendremos que comer vaca, ya, por donde empiezo, madre mía, que es lo difícil cuando empiezas una serie, no sabes ni por donde empezar, va, vamos por aquí, tenía más o menos planeado hacer esto, o esto, creo que está bien. Vamos por aquí a hacer nuestra casa de Minecraft, todos mis amigos se suscribirán porque les gusta ver, my god, mi casica va a quedar bien hermosa, cual, cuantera goza, ay, me molesta que haga esto, veo los sonidos de, creo que ahí está bien, más o menos mi casa va a ser de, así, creo que será suficiente con eso. Quiero un lugar hermoso para poder vivir y ser feliz aquí en Minecraft, oh mira, justo es una salida, un parkour extremo tendremos aquí, ok, fallé un poco. La cima de un beso en un rincón suicidado. Ok, ahí está bien fuerte, por suerte salí al lado de mi casa, que ya eso es bastante. No hagan esos chicos, no se metan a hacer casas en construcciones altas. Pensé que iba a sobrevivir más, la verdad pensé que iba a sobrevivir, no que me iba a morir ahí. Bueno, con todo, nos queda experiencia para la próxima, a ver, voy a dejar haciendo, eh, esto porque quiero ir a explorar un poco abajo y todas esas cosas. ¿Por qué está igual? Pues luego lo arreglaremos. Ya, por el momento se queda así. Vamos a ver si es que conseguimos algo de comer porque tengo estas cosas. Creo que bajaré. Tengo que comer algo, lo siento. Lo siento, vaquita mía. Pero eres lo único que encuentro consumible. ¿Dónde estás? Listo. Ven, vaquita. No sé, no sé. Lo sé, lo sé. ¡Ay! Nooo! Ok, solo me dieron una, eh, una comidita. Bien sabrosa. Allá es el mundo de las nieves, LOL. Hay nieve por ahí. por aquí como podrán ver esta casa me voy a demorar full full tiempo en hacerla creo entonces lo voy a hacer fuera de cámaras por lo menos del piso luego la decoración todo eso lo haré con ustedes hay muchas vacas por ahí lo bueno es que hay muchos animales por aquí cerca ya lo estoy viendo que voy a caer por ahí más vale prevenir que arriesgar listo creo que está bien bien muchachos quería grabar esta parte de la escena de la casa porque quiero que más o menos vean como empiezo a hacer la casa y todo lo demás luego digan no lo está haciendo en creativo y todo lo demás no entonces nada chicos hasta aquí el video del día de hoy espero terminar fuera de cámaras mi casita y y traerles ya el próximo video bajando ya las profundidades de de a conseguir poco de materiales que necesitamos comida y esas cosas sin más que decir chicos me despido espero que te haya gustado el video ya saben este video lo estoy subiendo ya por complacerme a mi mismo y complacer a algunas personas de que les gusta este juego más que todo por mi porque el canal fue empezado por minecraft hay que decirlo y quiero subirlo al canal así no les guste o les guste o los que sea pues ya ya está ya lo estoy subiendo punto si es que te ha gustado el video o si es que te gusta mi contenido puedes suscribirte a mi canal no espero que te haya gustado dale like comentar y compartir sé uno ya de los 5000 suscriptores sin más que decir me despido espero que te haya gustado un besazo un saludo los quiero mucho bye bye